¿Cuál fue la agrupación del 3 de abril? ¿Alguna institución? Alguna institución y bueno, buscamos esta por ahora, por el momento, y después seguiremos, porque vamos a seguir. ¿En qué consiste la donación para Puertas Abiertas? Para Puertas Abiertas y todo combustible, todo, todo. ¿Todo alimentos, verduras? Sí, sí, verduras, azúcar, aceite, cosas, cosas. ¿Tienen alguna, prevista alguna otra donación para estos tiempos? Bueno, como es una organización, una agrupación recientemente formada, recién comenzamos a trabajar, digamos. Sí, ese es el fin, hacer donaciones es acercarnos a las personas que por ahí están necesitando en este momento. Y bueno, en el futuro, de acuerdo a lo que podamos ir recaudando, ir armando, tenemos en mente sí hacer algunas otras donaciones. Siempre para entidades de bien, nosotros no tenemos ningún fin de lucro, no pertenecemos a ningún club, a ninguna agrupación, a nada. Este es un grupo, como dijo acá el presidente, es un grupo de amigos que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y en el cual hemos decidido, como siempre estamos siempre juntos, pero hemos decidido ponerle este nombre. ¿Tienen algún lugar, alguna sede, a donde se reúnen, a donde la gente pueda acercarse? Normalmente nos reunimos los días viernes en la Asociación de Jubilados de la Policía Federal. ¿En qué dirección es? ¿En qué dirección es? Rauz y Corrientes, en el cual se puede acercar quien quiere a conversar con nosotros. Es que, inclusive, todos los viernes hacemos una especie de peña, cenas, también la persona que quiere acercarse, acompañarnos, quedan invitados. Bueno, ahí se da... ¿Para contactarse algún teléfono, algún mail, algo que utilicen? Sí, está el email, que es agrupacion3deabril, arroba yahoo.com.ar. Y si no, el teléfono sea acá del presidente, que es 1546-0213, o si no el mío, 1541-6955. Rodolfo y Genaro, junto con aquellos señores que están por allá, vinieron a traernos esa donación, que son alimentos para preparar la comida de ustedes. Así que, ¿qué les tenemos que decir? ¡Gracias! ¡Más fuerte, que no se escuchó! ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias, hombre, de todos los chicos. La verdad que este tipo de alimentos son los que más nos lo hacen falta. Y ellos comen todos los días acá. ¿Y cómo comen acá? ¿Rico o feo? ¡Rico! Bueno, y logramos que ellos puedan tener todos los días el almuerzo gracias a la comunidad, a asociaciones como ustedes, a gente que viene a colaborar, porque si no, otra entrada no tenemos. Lo que nos paga la provincia, tenemos de septiembre que no nos pagan. Así que imagínense, si les tenemos que dar de comer con lo que nos paga la provincia, los chicos no comen. Y sería lamentable. Lamentable. Así que, bueno, muchísimas gracias. Los esperamos pronto. Y vengan siempre. Aunque no nos tragan cosas, igual vengan con nosotras. Sí, este, no, también de parte nuestra, en el nombre de todos los muchachos que nos acompañan, queremos agradecerles a ustedes por la posibilidad que nos dieron de poder compartir este momento. Nosotros, como yo les decía acá recién al muchacho, es una agrupación que está recientemente formada. Por ese motivo, a lo mejor, Trapián, no estamos en condiciones de hacer unas donaciones muy altas. Pero bueno, comenzamos de a poquito. Por ahí tenemos, ya que ustedes nos dieron esta oportunidad, en una próxima, que podamos tener más recursos, podamos por ahí hacer alguna conexión con otro medio. Podemos llegar a colaborar algo más.